Sector prevé derrama económica superior a 29 mil millones de pesos por fiestas patrias. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, informó que del 16 al 18 de septiembre de 2022, con motivo de las fiestas patrias, se espera una derrama económica de 29 mil 628 millones de pesos por consumo de servicios turísticos en los destinos del país. Indicó que tan solo la derrama esperada por concepto de hospedaje es de 2 mil 698 millones de pesos. También dijo que en este periodo, que comprende del viernes a domingo, se estima que más de 2 millones de turistas nacionales se desplacen por los destinos turísticos del país. Torruco Márquez señaló que se prevé una ocupación hotelera de 51.6% a nivel nacional. Agregó que se prevé la llegada de 1 millón 12 mil turistas a diferentes hoteles, lo cual representa una recuperación de 97.3% en la llegada de turistas. Por último, el secretario de Turismo precisó que del total de turistas estimados que se hospedarán en hotel, 790 mil serán nacionales. Esto significa 78.1% del total y 21.9% serán internacionales. Soy Cintia López, yo influyo.